Seguimos con más Portal 11, ahora estamos en la sección de la entrevista, las entrevistas a tesis de egresados de la universidad Y en esta oportunidad estamos con Lucas Torres, bienvenido Lucas, otra vez estás aquí con nosotros en UNCTB Así es, muchas gracias por la invitación Él es licenciado en Sociología, Magíster en Ciencias Sociales y actualmente becario postdoctoral del CONICET Y viene hace bastantes años trabajando con una temática que tiene que ver con el servicio doméstico en la provincia Así que Lucas nos vas a comentar más o menos de qué se trata tu trabajo que lo vienes desarrollando hace varios años Sí, 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 hace cinco años aproximadamente Y la tesis tenía como propósito, digamos, un poco visibilizar a este sector de trabajadoras Que por lo generalmente está, valga la redundancia, invisibilizada en el mercado de trabajo Y que es un sector bastante amplio, digamos, de trabajadoras, en su mayoría mujeres Ahí empezamos a ver, digamos, ciertas desigualdades porque es un trabajo que por lo general es precario Es informal, tiene sueldos muy bajos Estamos hablando de personas que trabajan en casas de familias Bien, sí que es un sector que está atravesado por la flexibilidad laboral y también por, bueno, la informalidad Sí, por así decirlo, la flexibilidad, sí, informalidad, la precariedad más que nada, ¿no? La verdad que están como bastante excluidas de lo que es la legislación y la seguridad social Existe una ley nacional que se sanciona en el 2013, que es la ley 26.844 Que protege, digamos, este sector de trabajadoras Pero que hasta el momento no ha tenido como un amplio acatamiento, ¿no? Por parte de las familias empleadoras Por lo general no está muy, no hay mucho conocimiento sobre la ley Ni por parte de las trabajadoras, ni por parte de las personas que emplean servicio doméstico Entonces hay como un vacío, ¿no? Al no conocer hay un gran vacío que los organismos no pueden llegar a cubrir Y contame más o menos cuáles son los resultados que vos has sido, bueno, elaborando con ese trabajo Cómo ha sido la metodología, entiendo que has hecho entrevistas, también te has manejado con datos estadísticos Sí, 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 he trabajado con una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa Analizando datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC Esa es para la parte cuantitativa Analizando sobre todo la estructura del mercado de trabajo en Santiago Cuáles son las principales actividades Las desigualdades hacia dentro de ese mercado de trabajo Desigualdad de género principalmente, digamos, cómo afecta a varones y mujeres De manera distinta La distribución de roles en el mercado de trabajo Y después hacer foco, sí, ya en el servicio doméstico Con algunas características básicas Las edades de las empleadas, nivel de registración, nivel de los salarios también Entonces es como un trabajo bastante minucioso en ese sentido Y después con las entrevistas ya a trabajadoras y a empleadoras Lo que he buscado es meterme ya en la relación misma, digamos En ver de qué manera se va conformando esa relación laboral Qué cosas están implicadas Hay mucha carga de afectividad Pero tiene su contraparte Con la cuestión esta de la informalidad, digamos O sea, se demanda una cierta lealtad a la empleada, digamos Y a su vez esa lealtad es pagada por lo general con favores, ¿no? Por parte de las familias empleadoras Pero son trabajadoras que siguen estando al margen de lo que la seguridad social Y lo que la ley dice, ¿no? Entonces esa carga de afectividad está jugando un poco como mediadora Entre estas dos cuestiones Vos que has estado en contacto con muchas personas en esta situación Tanto trabajadoras como empleadoras ¿Cuál es la postura de cada lado, digamos? Las trabajadoras perciben una cuestión ahí de desigualdad Una cuestión hasta de marginalidad, si se quiere, del empleo Digamos, saben que es un trabajo Lo perciben como un trabajo honesto Pero a su vez saben que están siendo explotadas Perciben esta cuestión de la informalidad Y por parte de los empleadores La cuestión está en que gran parte O sea, todo el salario de la trabajadora Depende del ingreso de la familia Entonces como que se respaldan en eso Para decir, bueno, no podemos poner en blanco Porque la verdad que no me alcanza Porque no sé qué Pero creo que la cuestión va de fondo O sea, es una cuestión ya histórica en la provincia No podemos analizar solamente ahora Digamos, una cuestión histórica en la provincia De las relaciones laborales que se entran de esa forma Digamos, con un cierto patronazgo Un cierta, esa cierta afectividad Que te digo que existen las relaciones No existe solo en el servicio doméstico Sino que se da en muchas otras actividades Y es lo que está marcando Si se quiere La desigualdad hacia dentro de este sector en particular ¿Sí? ¿Cuál sería la situación urgente Que habría que atender A tu entender por lo que has estado trabajando? Lo más urgente es el conocimiento de la ley ¿No? Por parte de las trabajadoras Y las familias empleadoras Conocer la ley Conocer que existe una ley Hay mucha gente que no sabe que existe La difusión de ese recurso Es muy importante, digamos Para conocer los derechos Porque se están salteando Todos los derechos laborales De las trabajadoras Entonces para poder demandar Si se quiere derechos Uno tiene que primero conocer la ley Y yo creo que por ahí Eso es lo principal, digamos Bien ¿Tienes conocimiento de alguna experiencia De organización O de agrupamiento de ellas De querer Para mejorar su situación? Sí Actualmente existe en Santiago del Estero Un sindicato Digamos que está en vía De ser legitimado Porque le falta la personalidad gremial Pero se está conformando Sí, sí, sí ¿Tienes algunos números Que te hayan arrojado los estudios? Sí, sí Hay números En Santiago, por ejemplo La actividad Históricamente Ha estado por arriba Del 20% De las mujeres ocupadas O sea, estamos hablando De cada 120 Son trabajadoras domésticas Entiendo que no es objeto De tu estudio Pero por ahí En el vínculo Surge este tema De por qué Es el género femenino El que está más afectado ¿Por qué no el género masculino Ingresa en este sector De trabajo? Justamente Porque son actividades Que socialmente Están establecidas Para la mujer Lo doméstico Digamos Está ya asignado A la mujer Como una cuestión natural Digamos Por la sociedad patriarcal Y el trabajo Entonces el trabajo reproductivo Está asignado a la mujer En el hogar Y el trabajo productivo Al varón afuera En lo público Digamos Entonces lo que hacen Estas mujeres Es llevar Esa carga Digamos Siguen en las tareas Domésticas Digamos Para ir cerrando Un poco Lucas Coméntame Todos los datos Que vos recabas Con estos estudios ¿Cómo se aplica En la sociedad? ¿Cómo Si estás trabajando Con algún organismo Que los va a utilizar? Sí Sí Actualmente Bueno Como te decía El sindicato De trabajadores De hogares Santiago del Estero Digamos Está recibiendo Estos datos Porque Es un Como te digo Un sector Que está muy desinformado Entonces No hay estadísticas Desde instituciones Oficiales Que tiren estos números Entonces bueno Yo he ofrecido Mi tesis Digamos Para que pueda Conocerse eso Para que se pueda Difundir Y sobre todo Para poder difundir La ley Porque creo que Es una de las Patas más importantes Bien Bueno Lucas Te agradezco mucho Que estés aquí Nuevamente en UNCTB Esperamos que vuelvas Después Y nos vayas contando Cuáles son los avances Muchas gracias Gracias a ustedes Seguimos con mucho más Portal 11 Después de este corte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!